Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Llevo tres años sacando videos y después de tanto tiempo es difícil sacar temas nuevos. Es por eso que el tema del día de hoy es la alimentación de los dinosaurios herbívoros durante el periodo cretácico. Los dinosaurios cenan unos loquillos porque el principal... ¡Luisito! ¡A tu video le falta más poder! Amigos, ya con muchísimo más poder creo que tengo el video perfecto para esta ocasión. Así es, vamos a hacer el reto de la sandía. El día de hoy nos encontramos con muchas ligas, como ven, nos gastamos todos nuestros ahorros y vaciamos la papelería porque vamos a poner las ligas en medio de esta sandía en donde llegará algún punto que ya la sandía pues no pueda más y morirá. Se aplastará y no sabemos qué va a pasar, saldrá volando, nos explotará en la jeta, no sabemos. Así que acompáñenos a ver este bonito reto. Ok, de aquí el rollo es que debes de cuidar que no te... Este... ¡Ah! Que no te explote en la cabeza. Ahí está. ¡Uh, no! Explota. Pues bueno, estamos poniendo ya las ligas. Al parecer... Esto va a ser tardar. Entonces, se supone que en algún punto la presión de las ligas terminarán ganando. Fíjense que este reto se ha vuelto muy viral, no porque sea gracioso cuando explota la sandía, sino porque realmente te enseña que en realidad la sandía vendría siendo como el gobierno. El gobierno de nuestro país y las ligas somos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que unidos hacemos la fuerza. ¡Ah! Fíjense que según yo aquí empieza a ser una pequeña presión, no sé si la ven. Una pequeña comba. Puede ser que ya esté ejerciendo presión el pueblo unido. Jamás será vencido de las ligas. ¡Ay, fíjate que sí te termina! ¡Ah! Sí te terminan doliendo las manos. Voy a ponerle a dos ligas juntas porque si no me va a tardar años en que esta cosa cera. Mira, acércate ya, por favor. A este. Y ve. O sea, realmente ya no puedes meter el dedo. Vamos a hacer a la par otro reto porque ya me aburrí de poner ligas y que no pase nada. Entonces, en lo que estoy poniendo ligas, vamos a hacer un reto a la par que se llama el huevo challenge. Yo lo inventé aquí. Si alguien más lo hace, díganle. Ah, te copias de Luisito Rey. Pónganlo. Así que... ¿Qué se va a igualzar? ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Gravame! ¡Oh, no! Te odio, Kailin. Sí, ve. Sí, claro. ¡Ah! ¡Te odio! Vamos a hacer a la par del reto de la sandía para dejar descansar esta sandía y también las manos. El reto del huevo. Es exactamente misma dinámica, pero con un huevo. El huevo no se deja, dice, a mí no me van a doblegar. Soy más fuerte que esa sandía. ¡No manches! Ya, miren nada más el huevo. ¿Cuántas ligas ha aguantado? Más adelante continuaremos con el huevo. Lo dejaremos aquí vivo. Muy bien. Seguimos poniendo ligas. Pues a ver, vente, Rubén. Nuevas manos. Trabajo en equipo. Empieza a hablarle al vecino. Las mujeres están grabando y los hombres están poniendo ligas. El reto. ¡Ah! Iba a decir, es para hombres. Me voy a agarrar al paciente. ¡Oh! Esa más. ¡Ah! ¡El huevo! ¡El huevo! Casi era doble asesinato. ¿Tú crees que explote así de repente de la nada o que te habites como... ¡Ahí voy, eh! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Papitito! 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 Sí, por ahí de quinta o sé. ¿Cuándo acabas la segunda opción? ¡Papitito! 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 Fueron como 800 ligas más o menos a Brock o más. Unas cuantas heridas. Pues bueno, está el reto cumplido de Kaeli que me retó. En esta ocasión yo voy a retar a Werber Tomorrow, a Skabeche y a Justin Bieber. Solo que no lo hagan con una sandía, sino con su cabeza. Póngansela y así hasta que explote, ¿vale? Muchísimas gracias a ustedes por habernos acompañado y nos vemos en la próxima. Bye. Pues lo voy a hacer así. No, o sea, no, o sea. Al contrario, se hizo más duro. No, 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 o sea, no va a poder, no habrá manera de. Rápelo, rópelo. O sea, ve. No, bueno, estoy aplicando mucha fuerza. Ve con todas mis fuerzas y no se puede. Eres muy negros. Eres muy negros. Es que no me quedan los quebrados. Hola. ¿Halo? ¿Cómo te va? ¿Puedo ayudarte? Creo que no es mi tipo